Está tranquila Vale, me encanta Buena misión Pues vamos a volver al gremio de luchadores Para que me hagan Un ascenso, por cierto, no he contado esto ¿No os habéis preguntado por qué no está El gremio de luchadores En Skyrim En Dios de los 5 Skyrim? Pues eso, básicamente hubo como un tratado En el cual se abolieron Pues el gremio de magos Y el gremio de luchadores También era porque, bueno, estaban en la puta ruina Y por eso solo quedan organizaciones independientes Como El colegio de magos de hibernaria y tal El gremio de magos Sé que lo quitaron, el gremio de luchadores Ahora lo estoy dudando, pero creo que también Y mola, eh, antes tenía la serie de morrowing De lore plays y ahora estoy contando lore Y realmente me noto cansado Pero Porque, bueno, estar consciente Y hablar de cosas con sentido, pues A veces es difícil Pero me está molando Me está molando Creo que va a quedar un buen vídeo en Youtube Vale, enseño unos trucos Tealetismo, creo Acrobacia Que te calles Vamos Hola Avance Ahora Norbert Lells Aquí Vale Parece que La dragstore Digásemos Tierra Como el mercado general Ha estado entrando gente Han estado robando Y tal Así que vamos a ver Cuál es el problema Y vamos a intentar ayudar En lo que Podemos Ah, claro Anvil tiene un puerto Nunca voy al puerto de Anvil En ninguna de las circunstancias Voy al puerto de Anvil En 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 Oblivion Casi nunca Ninguna partida Ahora sí que fui En una misión con el barco, creo Vale, Norbert Lells A ver qué nos dice este man Que tiene cara de ser muy mono Y también de jugar a D&D ¡Gracias! Bienvenido a Lells Quality Merchandise Tenemos un montón de productos Para suitar tus necesidades Oh, y tal vez Tu viste el signo Outside A slight mistake You know Bit of bad luck There So What can I do For you I've lost A great deal Of merchandise Over the last Few months I keep replacing It But they keep Stealing It New They always Come at night After I've Gone to bed Maybe a mage Transportes Them inside I'm going to wait At the flowing ball Until this mess Is settled I know Vale, guay Vale Pues Espero la noche Un buen sitio Para esconderse Vamos a esperar Wow Va a ser terrible esto Que fide Es jugar sin un escudo Tío Patético Necesito Maná Para tirar Mi poder En serio No Ah, vale No lo he puesto bien Ahora Me sonaba que podía Hablar con ellos Pero ya veo que no Oh, tengo Fortuente y monedas Yeah Sí Otro bastardo Te imaginas Hola ¿Ve a tu casa Y te encontrarás Tres cadavres? ¿Has conseguido? ¡Mustil! Pero Their names Are familiar To me Pero Los All of those men Have worked for me Amazing Brutal Tranqui Que honesto es el Norbert Caes super bien Este tío Y voy a dormir aquí Hi there Welcome to the Film 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Contraer Adance Ya Corrol Vilena Ah, la vieja Asuntos sin resolver Hay una misión en Skyrim Que se da me igual Asuntos por resolver Corrol estaba aquí Ok Ah, es verdad que Tengo un tercer piso Siempre me pasa igual En estas casas Creo que son muy parecidas A las que hay en Tierra de Scrooge Online Con tres pisos y tal Con estos pisos Aquí justo en el tejado Hacen muchos días Obligaciones Ah, vale Madryn lleva mis encargos El foscuro Buah, Madryn es un crack Por cierto Mi ratita se ha levantado Así que La vamos a saludar un momento Bueno, os voy a presentar A Arox Porque Peri estaba al triple de dormido Pero para quien no lo conozca Este es Arox Mi peque Mi bebito Y esperad Os lo voy a acercar mucho a la cámara Y luego lo dejo en paz Arox Mira la cámara Hola Me llamo Arox Y Arox El nombre de Arox Viene de Arox el mutilador Que es un personaje de The Elder Scrolls Online Es un daedra que lo transformaron en rata daedrica Mira como se me pone dentro A veces Bueno, ¿qué? ¿Quieres ir a dormir, no? Ya te dejo Vale, vamos a hablar con Modrin Orain Que me encanta este NPC Me encanta ¿Qué quieres? Supongo que has venido a buscar Para los derechos, ¿eh? Obligaciones Para ti Bien Voy a hablar lentamente Para que puedas seguir Quiero que te contacte Ese súper borde Y luego Te cae muy bien Y tal Genial este man Maglir ¿Quién es? Él es uno de tus compañeros de gilio Pero Él ha defaultado En un contrato No podemos permitirlo Nosotros nos parece mal He didn't finish out a contract In Skindrad Suppose I shouldn't be surprised He's raw like you Go and find out what's wrong with him He's raw like you Yes Maglir Find him See why he defaulted I swear I've scraped things off the bottom of my boots That were smarter than you Me encanta este hombre Y flipa con esta ciudad, ¿eh? Realmente Skindrad Está underrated Vale Hola Qué cara Maglir ¿Verdad? I suppose so I'm not paid enough to do the job I was supposed to find Brenes Astus' journal That was my job They said it was in Fallen Rock Cave You ever been in there? Didn't think so I'm not going back Not for that kind of money If you care that much You go find it The contract's yours Vale, pues voy a hacerle el contrato Básicamente Para los que no lo habéis leído O entendidos La pereza ayer He ido al gremio de luchadores De Chorrol O Corrol O como le quieras llamar Y me han dicho que Uno del gremio Ha desertado En cierta manera Ya que no ha cumplido Un contrato He ido a hablar con él Y dice que no le pagan Lo suficiente Para ir a recuperar El diario que está en Roca Caída Que es una cola chunga Y le voy a ayudar A hacerlo y tal Vale, arriba Mola En Skyrim te acompañan al sitio Aquí te dan indicaciones Mola Y vamos a subirnos Vale, mola porque Tengo una build Que va a ser muy arrajatabla Perdón si hay pérdidas de frames O se para la pantalla Cuando empiezan los diálogos O cuando cierro alguna cosa Eh... No sé Cosas de hacer stream Y grabar a la vez Ya la haremos Me da mucha pereza Esta misión Los vastos campos De Ciro ¿Qué coño es eso? Vamos a verlo ¿Será Aileid? ¿Será Alesiano? ¿Será Imperiado el Moderno? Muchas preguntas Nos vienen a la cabeza Cuando pensamos en ellos ¿Es un pozo Aileid? No, es Ermita de la ruta de Mara De la misión de peregrinaje Ah... Ah... Pero no la tengo aún Ah... No tengo la... ¡Ole! Sí que lo hemos hecho Qué bien Vale Pues ya tenemos esto hecho ¿Veis lo que os decía? Esta bendición que me ha dado ahora La bendición de... Esta sabiduría de Mara Que me sube los hechizos Eh... Es completamente canon I think that's beautiful Epa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí No, una rata no Qué pena Pam, 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 pam Pam, pam, pam Es que el tío entra Y ve este cadáver Y dice Vale, no Mejor no voy a ir Pa, 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 pa Vale, o no Uy Uff Me encantan Estas publicaciones De plan Eh... Día de Skrull 6 Va a tener un problema Y es que difícilmente Podrán poner un poder Tan guay como La voz No sé qué Y es plan Vale, ok Molaría tener la voz Y tal Pero no sé Oblivion es muy buen juego Es incluso mejor que Skyrim Y para nada necesita gritos Y no es que tenga algo Especial Aparte de no saber Todo lo que tiene Venga A cómo salen volando Me encanta cómo sale Eh... El cráneo En un recto Perfecto Hacia el tejado Vale, cofechito Mola porque iremos cogiendo amuletos Y los venderemos Como hacíamos en Skyrim Y tal Hostia no Cangrejos de barro Qué terrible es el sonido De los cangrejos de barro Los doy tanto en... Bueno, en Skyrim Y en Oblivion No me gustan para nada Bueno Diario Hay, hay otro Y estos no son de barro Son de fango Cuidado Es lo mismo, eh Pero Por cierto Me gustan las preguntas Que me vais a estar haciendo Como antes Que alguien me ha preguntado Cómo te vuelves zombie Bien En... En... Dial de Skloss Me parezco Una pregunta de 10 Eso es obviamente No tienes hechizo de clarividencia No existe en Oblivion Eh... No, que yo sepa No No me suena ahora Adiós de persona Te diría que hiciste tú el trabajo Tengo que informar de tu fracaso No sé qué hacer Le digo que lo ha hecho él O... Va, voy a hacerlo De decirle que... Que le diré que hiciste tú el trabajo Gracias No estoy tratando de ser Mi responsabilidad Pero Se hubiera que ser Dos o tres hombres Estarían en esto Me gusta la guilda Pero Tengo una familia ¿Sabes? En Skyrim lo uso Para las batallas Demasiado Ah Ni has jugado Muchos límitos Obrió Si me pasa El límitos Obrió A las primeras veces A veces se lía Eh... Pero A la larga Lo vas contrando Eh... Así Es que soy muy cabeceta Perfecto Yeah Se nota que vamos más rápido Realmente Joder Va a pasar a ser un shooter Esto De repente De repente Madryn ¿Por qué estás hablando? Ah Incumplido Ah He completado la misión Aquí está No sé si me va a pagar Aquí está el diario ¿Veis? No son problemas Con otros miembros Es como que Es una decadencia completa Del gremio de luchadores Y nos lo muestran aquí También de la Universidad de Arcana Bueno Del gremio de magos La Universidad de Arcana Está bastante bien Ah No sé si sigue en pie En los eventos de Skyrim Vale Sé que están en la tabuna De Leia Wyn Si no me acuerdo mal Así que Aunque no me lo marque Aquí Pero ¿Era aquí? Creo que no, eh Creo que es como En el otro extremo Ah no Es aquí Dar problemas No hay problemas No hay problemas aquí No hay nada aquí No hay divertido No hay trabajo No hay nada La compañía Blackwood Tiene todo el trabajo ¿Habéis oído de ellos? Los primeros soldados Se han enviado a los bosques Para tomar un territorio De vuelta a los lizards Ahora con Bantus No es necesario Nos interrumpir En el medio Compañía de Blackwood Dar problemas No creo que No creo que Te diré lo que La problemática es Es que está tratando De pagar a los miembros Cuando no hay trabajo Es que es mi esposa Que toma el agua Para comprar comida Es que ha sido El estado de las cosas Desde que la compañía Blackwood Compañía de Blackwood Compañía de entrar Yo le pido en ellos Mercenarios Sentidos por el emperador Para reclamar Territory en Black Marsh Cuando ellos fallaron Ellos regresaron Y lanzaron La barra Ellos han estado Nos cortando En los contratos Desde luego Y ellos No os voy a contar Lo que hay detrás De Blackwood Company Ya lo descubriréis Eh... Decirte das trabajo Para veterinarte Tus hombres Y tú tenéis que parar Ahí claro No puedo decirle que se jode A amenazarle Sino que tengo que hacer La misión para él O sea... ¿Vale? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? La tabernera ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? For mí Gracias Trabajo Margret Ok, vamos a hablar con Margret Por cierto, me han preguntado por privado Si tengo un orden para hacer las misiones O algo, ¿vale? Ya que es un juego de mundo abierto Es una muy buena pregunta Porque es la típica pregunta que la mayoría de nosotros no nos haríamos Pero los que no son tan jugadores de RPGs Y cosas así que por alguna razón Aparecen mucho en mis streams Pues les... Les esto Pues son buenas preguntas Básicamente Yo ya me sé las misiones de este juego En este juego tú podrías coger cualquier misión que quisieras En cualquier sitio Es un mundo abierto Misiones por todas partes Con NPCs que ni te lo indica ni nada O sea, es aleatorio Bueno, es aleatorio No es que sea aleatorio Pero lo tienes que encontrar Lo único que yo más o menos voy a seguir una línea de misiones Ya que me las paso prácticamente bastante rápido Voy a hacer grime de luchadores Seguramente luego seguiré con la misión principal Y luego haré Grimeo de magos Y luego haré Grimeo de ladrones Y luego haré La hermana de Oscura Que es un gremio de asesinos Para los que no sabéis de The Elder Scrolls Pues La mayoría de juegos te unes a estas diversas facciones Sobre todo En Morrowind Y en Oblivion te unes a la gremio de luchadores Y a la gremio de magos Y a la gremio de ladrones Y al Morakton O a la hermana de la Oscura Ahora no lo recuerdo Creo que la hermana de la Oscura Pero no sé Y mierda es así Y está guay En Skyrim pues A los compañeros La hermana de ladrones Muy heavy De hecho hermana de Oscura Y al tío Hermana de Oscura ¿Está mal? Ah, sí Hay Traficadores de escuma Por aquí Dale Ya lo haré Dile Lenavo Es un reptil Ahora es cuando es un argoniano Y el Pau Este, el Lexus Este es súper racista ¿Qué haces aquí? ¿Dónde la iré? Sin zapatos Joder ¿Qué puedo hacer para ti? Supongo que tengo algo Que podría usar La ayuda de la gremio Es difícil de obtener Pero prefiero fresa Y pagaré bien No estoy seguro De ti Te digo Si me traes Cinco porciones De ectoplasma Daré mi negocio A la gremio Me ha pedido Es que me ha asustado En plan No me acordaba Que hubiera aquí Una misión de ir a matar Minotauros Al principio Del crimen de los lechadores Y luego me dice No Bueno Tráeme cinco de ectoplasma Que ya tiene lo suyo De chungo Porque tengo que matar A fantasmas Coño Así que sí No me acordaba No me acordaba No me acordaba